Yo soy Sergio González, actualmente chef de mi propio restaurante. Cocina clandestina. El street food paraguayo, en mi opinión, lo que encontramos normalmente es hamburguesa, lomito, asadito y bueno, empanada que se come a la mañana, pero bueno, yo creo que hay más que eso. Bueno, el taco es una versión del taco mexicano, que es algo que se come fácil, bandeja, mano y lo que hacemos es la masa, en vez de hacer la harina de maíz mixtamalizado, lo hacemos con mandioca y el relleno, hicimos una cecina, que ahumamos el tatuá y rellenamos con eso y usamos picante nuestro nativo del chaco, que tiene un sabor chocolatoso. Pastel mandio es algo clásico, vamos a decir, del campo, que hace toda nuestra abuela, que hace nuestra madre, pero lo que hicimos fue rellenarlo de chastaca también, para darle ese giro que no sea simplemente de carne. El mandí frito es nuestra versión del fish and chips, me inspiró eso porque viví mucho tiempo en Inglaterra y comíamos eso mañana, tarde y noche, y lo que hicimos fue hacer de mandí, lo apanamos con panko y hacemos unas láminas de mandioca que quedan un poco más sequitos de lo que es un chip de papa. El puratón clandestino es una idea que tuvimos cuando fuimos todos juntos a comer al mercadito, de mañana ya, amaneciendo, y es un plato que se come después de tomar, después de haber hecho muchas fiestas, vamos a decir, y lo que hacemos es hacer nuestra versión con una tortilla de mandioca, un estofado de carne cocido a baja temperatura y un huevo escalfado. Bueno, el choripán es un plato, vamos a decir, nuestro por excelencia, argentino también, brasilero también, y es algo tan fácil como el hot dog new yorkino que se come con la mano y chimichurri en este caso y ya. La torta de una humedad mandioca, la verdad es una inspiración del McFlurry de McDonald's que dijimos hacer algo un poco más responsable y natural, entonces hicimos con trozos de torta de mandioca y miel de caña y un helado de miel de caña que es lo que sería el Flurry en este caso. Lo que queremos lograr es que la comida paraguaya de calle sea cool, en el sentido que la voz joven o los jóvenes puedan comunicar más rápido, que la generación anterior, la cocina paraguaya, hay ingredientes, siendo que se puede comer en la calle, en la fiesta, en cualquier lado, que se pueda comer en cualquier momento cocina paraguaya. ¡Gracias!